hola amigos yo soy deus expedio y en esta ocasión si yo soy deus expedio aunque no me crean aquí están mis manos en esta ocasión tengo la cámara en esta posición porque estaba viendo un vídeo antiguo mío en el que yo hacía una reseña sobre la consola la 3ds la 2ds y la 3ds xl y me di cuenta que en el fondo junto con justo como ahorita lo están viendo yo tenía muchos juegos de 3ds que estaban como mera decoración como está esto que ahorita pero que la mayoría de esos ya no los tengo entonces yo siempre he tenido el mal hábito de comprar videojuegos los vendo después me compro otros cuando me aburro de eso los cambio y en esas estoy quiero hacer el hábito de coleccionar los juegos guardarlos para cuando los quiero volver a jugar tenerlos porque hay muchos videojuegos que cambie que vendí que ahora quiero jugar y que no puedo porque simplemente en algún momento los cambie los vendidos simplemente los perdí los preste no me los devolvieron en fin lo que quiero hacer en este vídeo es mostrarles mis juegos de 3ds y dds ya que ahora es fin de año prácticamente para hacer este mismo vídeo a finales de el año 2018 para yo mismo darme cuenta que ha cambiado y que no entonces vamos a comenzar con los juegos de ds en los juegos de ds bueno tampoco se creen que tengo aquí como que la super colección de videojuegos es pequeñita por los mismos motivos que ya les he dicho y pues tengo el mario party voy a enfocar un poco eso es un mario party que me parece un juego muy bueno bastante decente no es un port ya que los juegos que vienen los minijuegos que vienen para este videojuego de los típicos mario party son videojuegos exclusivos para la consola ds muchos algunos son reciclados y pero están adaptados para la pantalla táctil de el nintendo ds entonces es un juego bastante entretenido bastante recomendable no es el mejor de la saga mario party pero si es un juego bastante entretenido y si tienen un nintendo ds pues se los recomiendo bastante ahora vamos con transformers decépticos el cual es una porquería de videojuego simplemente si lo ven en algún lugar en alguna tienda de reventa de videojuegos usados o cosas por el estilo evítenlo porque es una basura total tengo need for speed carbón que este es otro juego que no es ni malo ni bueno simplemente un juego pasable un juego para pasar el rato pero en realidad no se lo recomendaría no porque sea malo sino porque hay muchísimos otros juegos mejores en el mercado ya que la nintendo ds tiene un catálogo bastante grande y pues pueden conseguir juegos mejores para para esa consola aquí tengo trauma center under the knife 2 un juego bastante entretenido es es una mecánica de juego sencilla simplemente es utilizar el stylus pero lo utiliza de muchas maneras que hacen que te entretengas bastante porque tiene muchas funciones interesantes todas relacionadas con cirugías en el juego eres un doctor que tiene que atender diversos pacientes y pues es bastante hecho esta versión me gusta mucho porque el manual bueno cosa que ahora ya casi no sucede los manuales el manual viene todo a color y pues tiene como a la mitad un mini poste este es el cual no se son detalles que me gustan mucho que no pasan en los videojuegos de ahora no me imagino quién arrancaría estas páginas para pegarlas en la pared me imagino que si debe haber gente que lo hace yo no lo hago pero pues me gusta que tengan este tipo de detalles los videojuegos de antes otro juego para la nintendo ds que es indispensable este juego se siente bastante bastante pesados y eso que no tiene el juego adentro ahorita me descubrieron perdón yo mismo me no les estoy enseñando únicamente las cajas porque yo los juegos no los tengo en las cajas los tengo en un estuche especial que no sé que lo hice por cierto donde tengo todos los videojuegos de ds y de 3ds pues porque es menos incómodo si quiero jugar alguno de esos juegos andar buscando caja por caja a veces los extravió lo meto en un juego en una caja que no es y pues por eso los tengo así pero lo que les decía es que este videojuego es bastante pesado porque al igual que el videojuego anterior los manuales bueno tiene bastantes manuales de hecho este viene igual los manuales a color viene una descripción de los carros de los personajes esto era lo típico que venían todos los videojuegos este este manual es exclusivo para la conexión wifi cuando salió este videojuego era algo súper 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 novedoso que tuviera conexión wifi entonces necesitaba nintendo poner un manual que explicara cómo conectar el videojuego al wifi de tu casa venía también una pequeña publicidad para que te suscribieras a la nintendo a la revista nintendo power que creo que ya ni siquiera existe no sé y pues con esto te suscribieras ya esto ni es válido pero para que ustedes se hagan una idea de cómo venía de saturado de papeles y de manuales los los videojuegos de antes que ahora ya ya esto no ocurre pero era algo entretenido era era algo nostálgico era algo bonito recorrer los manuales recorrer todo lo que traía por dentro el videojuego tengo también voy a mostrarle este juego este juego es harven moon de ese sunshine island el cual es un videojuego que como pueden ver está presentado no lo no lo he abierto lo conseguí en realidad hace poco lo compré hace como un mes una cosa así y a mí me gusta me gustaba mucho el juego harvest moon back to nature que salió para playstation 1 y pues fui súper 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 fan de ese juego también el que salió minor al town para game boy que era prácticamente el de playstation 1 pero con más añadidos y bueno pues muchachos el último juego que les quiero mostrar es este el maravilloso celda phantom over glass la verdad un juego un juegazo para la nintendo ds me falta el celda spirit tracks que de verdad de verdad de verdad lo quiero no lo he podido conseguir en ningún lado pero próximamente me lo voy a comprar y bueno pues pasamos ahora sí ya dejamos aquí los juegos de ds vamos de una vez con los juegos de la nintendo 3ds que no son muchos las verdad no son muchos los que tengo como les digo si no hubiera vendido no hubiera cambiado no hubiera prestado los que tenía anteriormente serían muchísimo más pero vamos a ver primero que nada los de pokemon en este lado tengo el pokemon y que pues no hay mucho que decir la verdad es pasar de pokemon black y white a pokemon x e y si fue bastante bastante sorprendente para mí me gustó mucho lo que hicieron con pokemon y fue totalmente renovar de la cara a la saga de videojuegos pokemon luego de pokemon x e y pues obviamente yo me compré el el y oye siguió una remasterización que era alfa zafiro y omega ruby y de estos me compré el omega perdón el alfa zafiro y pues este era lo mismo que los juegos anteriores pero con gráficos de pokemon y y pokemon x luego sigue pokemon sol y luna pues yo me decidí por pokemon sol porque este pokemon me encantó su apariencia me gustó me gustó muchísimo más que el un ala sol galio me parece un pokemon demasiado demasiado o con mucha presencia me gusta mucho el diseño y pues éste estoy por conseguir el pokemon ultra sol entonces pues este sería un añadido que habría dentro de poco tiempo para estos juegos que tengo y dejando de lado los juegos de pokemon tengo unos cuantos más tengo metal gear solid 3 que en este caso se llama metal gear solid snake eater 3d que que la verdad la verdad la verdad es un juegazo de los metal gear para muchos es el mejor videojuego para mí si lo es me gustó muchísimo más que el primero de playstation 1 me gustó este bueno los que jugado me han gustado bastante muy buena historia muy buena narrativa los gráficos lo que me sorprendió mucho es que los gráficos para esta versión de 3ds son exactamente igual o incluso un poco mejor que los que salieron para versiones de consola y pues eso me gustó mucho de esta versión aparte que hace el uso del efecto 3d de la consola y un super mario bros 2 es pues ya el el vídeo la segunda parte del videojuego pues de mi super mario bros este me gustó mucho porque ups porque la carátula es reversible por aquí ustedes pueden ver algunos detalles esta carátula ven por este lado es en color azul yo le puedo dar vuelta y que quede en vez de la carátula convencional que quede la carátula azul quedaría así más o menos y pues eso me gusta me gusta mucho voy a poner ese aparte para ponerle bien la la carátula y tengo el mario kart 7 que pues un juego indispensable horas de horas de horas de horas de horas de vicio en este videojuego muy 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 recomendable está a la altura de mario kart 8 de hecho para mi mario kart 7 y mario kart 8 son prácticamente lo mismo lo único que mejoraron son los gráficos y que las pistas son anti gravedad por aquí tengo como ya les dije yo tengo todos los juegos de de aquí están solo las cajas yo tengo en este estuche los videojuegos sueltos más fácil para llegar hasta ellos y aquí tengo unos cuantos que no es no tengo caja simplemente hay en algún momento hice negocios o los cambie o no sé pero tengo únicamente el cartucho no tengo la la caja uno de esos que tengo sin caja sería este voy a ver si logro enfocar bien este es este es este vamos a ver bueno parece que como que no podemos enfocar bien este vendría siendo pokemon mystery dungeon que la verdad es como un spin off de pokemon no me gusta demasiado de hecho lo cambié simplemente porque era de pokemon y quería tener algún juego diferente de pokemon lo probé y no me gustó mucho otro que tengo que es también que también tengo sin caja vendrían siendo los de 3ds ya todos estos los vimos los de 3ds que tengo animal crossing de hecho esto es una historia bastante que me gustó porque cuando compré compré este juego el animal crossing que es un juegazo se los recomiendo este juego era de un vendedor de una página de facebook que lo estaba vendiendo junto con estos otros dos juegos lego marvel super heroes y disney planes fire y rescue que es de la película aviones y este es de lego pues la verdad el muchacho los está vendiendo los tres en un precio que creo que era de 12 mil colones los tres pero a mí únicamente me interesaba el animal crossing porque me habían dicho que era un buen juego y que la verdad si lo es es un juego con horas de horas de vicio la apariencia si dejas es como como muy de niños pero de o sea si te olvides de eso es un juego super super adictivo entonces el muchacho lo estaba vendiendo en 12 mil colones yo le dije que si me vendía solo este me dijo que no que los vendía solo en paquete y todo el mundo le había preguntado lo mismo que si le vendían solo este nadie estaba interesado en estos dos juegos porque la verdad la verdad si son juegos muy malos y pues me vendió en 7 mil colones este videojuego y yo le dije venderme solo este en 7 mil colones cuando llegué al lugar donde nos íbamos a ver le di los 7 mil colones me dio el juego y se estaba yendo y no se que fue seguro le caí bien o no se que fue me dice muchacho tome dejes estos dos juegos porque la verdad no los voy a vender entonces prácticamente este me costó 7 mil colones y estos dos me salieron pues de gratis entonces esta sería mi colección muchachos de videojuegos voy a ponerlos aquí bueno esto está sin sin la caráctula que viene siendo el 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 new super mario los dos esa sería mi colección de videojuegos muchachos el espero que para el próximo año 2018 hacer una actualización de los juegos que tengo hasta ese momento y pues la verdad si he disfrutado mucho de estas consolas la nintendo de ese la nintendo 3ds se las recomiendo mucho y pues bien no voy a hablar de más espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima y